Vamos a vivir millonarios No me importa lo que digan Vamos a vivir millonarios Vamos a vivir millonarios Vamos a vivir millonarios Vamos a vivir millonarios Siento lo necesario Estoy faltando vía diario Con un flow extraordinario Mami no tengo adversario Salimos del barrio Con mente de millonarios Tengo oro en mi libreta De chamaco que encale todas las glopetas Si quieres fumar, traje media zeta Por si no sabía esto, pa' que lo sepa Este flow parece de otro planeta más Millonario desde el parto Como este billo lo parto Antes no faltaba, ahora estamos contando Todos los cuartos Corta y contacto Tengo a la musa en mi cuarto Al que le falta le reparto Yo lo vivo, siempre yo lo que reparto Con los giles no me adapto Con los leales comparto Estamos ya a vivir millonarios No me importa lo que digan Vamos a vivir millonarios Vamos a vivir millonarios Vamos a vivir millonarios Millonarios desde el parto Como este billo lo parto Antes no faltaba, ahora estamos contando cuartos Corta y contacto Tengo la musa en mi cuarto Al que le falta le reparto Yo lo que vivo lo redacto Con los giles no me adapto Con los leales comparto Vamos a ser millonarios No me importa lo que digan Vamos a vivir millonarios Vamos a vivir millonarios Vamos a vivir millonarios Vamos a vivir millonarios Aracen Records Aracen Films Punto In Chile Baby Sorrón Vives Music Aracen Films 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 Gracias por ver el video.